Mi nombre es Valentina Suárez y estas son las MOLA News de la semana. Bienvenidos y bienvenidas al lugar donde encuentran todas las noticias de moda sostenible en una sola cápsula. Cuéntenos por favor qué les ha parecido esta nueva sección de Universo MOLA en donde les contamos un poquito más de qué está sucediendo en todo el planeta con respecto a la sostenibilidad aplicada a la moda. Ahora sí, vamos a las noticias de esta semana. Esta es una noticia muy interesante de nuestros amigos de Hermes, una marca de lujo como todos ustedes saben, en donde empezamos a replantearnos si el cuero ya no va a ser una de las grandes materias primas de esta industria. Porque ustedes saben que el bolso Birkin y Kelly de la marca Hermes han sido uno de los más demandados por los clientes en todo el mundo en la historia de la marca. Y hoy en día Hermes está replanteando el uso de la materia prima del cuero y está empezando a trabajar con un cuero creado a partir de hongos. Una tela de cuero creada a partir de esta nueva materialidad se está empezando a utilizar creada además en una región que se llama Silvania y que estaría empezando a ser utilizada por la marca de lujo Hermes en sus próximos bolsos. Claramente vamos a estar muy atentos a cómo estos productos van a empezar a salir. Algo muy muy interesante y que ya lo han visto en nuestros episodios pasados de Mola News es que los hongos, las piñas, uvas, cactus, manzanas son solamente algunos de los materiales o en realidad materias primas que se están estudiando y que están recibiendo hoy en día miles de millones de dólares en fondos de investigación para el desarrollo de reemplazos al cuero y al plástico, especialmente para la industria de la moda. Esto me parece maravilloso porque habla de una innovación y habla de reducir el impacto medioambiental en el planeta a través de estas materialidades. Volvamos hasta Argentina porque un grupo de emprendedores busca implementar en la ciudad de Rosario una planta industrial para reutilizar residuos generados por la industria textil y esto es para abastecer justamente a sectores como los hilados, la construcción y el sector automotriz. Este grupo de emprendedores lo conforman Adriano Osuna, Mateo Peretti, Verónica Mucio, Javier Vázquez y Valeria Figidori. Estos emprendedores que realmente estarían mostrando algo muy novedoso y especialmente en uno de los países latinoamericanos que más se está poniendo las pilas en temas de sostenibilidad en la moda y sostenibilidad en general. Así que me parece maravilloso, en este momento se encuentran realizando algunas rondas de inversión y queremos ver en qué termina todo este proyecto. Volvamos a nuestro queridísimo Brasil porque tres diseñadores brasileños reconocidos de la moda tradicional harán parte de un nuevo concurso o reality para enseñar sobre moda sostenible a estudiantes. Esto me parece maravilloso. El programa estará esponsoreado por una empresa proveedora de textiles muy fuerte en la industria brasileña y la presentadora va a ser un stylist y además activista que se llama Dayana Molina quien es indígena representante de Fashion Revolution y me parece maravillosa la selección porque justamente habla un poco más de inclusión. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda con esta reality en Brasil en nuestro queridísimo país más grande de toda América Latina. Por último, queremos felicitar a La Voz Mola Milagro Salvatierra por su proyecto de marca. En este momento, si quieren, pueden ir a escuchar todo sobre este proyecto en Echos 365 de Rosario, Argentina y conocer qué es lo que se está haciendo desde algunos de los miembros de Universo. Ahora sí llegamos a las recomendaciones porque todos amamos las recomendaciones, ¿no que sí? Y más si vienen de Universo Mola porque saben que están validadas, verificadas y totalmente dadas con muchísimo cariño y amor. Entonces, tenemos varias recomendaciones. La primera es que tenemos cuatro cursos con inscripciones abiertas en este mismísimo momento. Uno es Central Denim by Universo Mola, un curso en donde van a aprender el 360 de la industria del jean en América Latina y especialmente temas de sostenibilidad aplicadas en esta industria que tanto mal le ha hecho en el pasado al medio ambiente. Entonces, van a estar aprendiendo sobre esto al comienzo del 8 de julio y se pueden inscribir en el link ahí abajo. El número 2 y número 3 es nuestro programa para emprender en moda sostenible que empieza el 24 de julio, su quinta edición. Y herramientas de diseño para moda sostenible, ambos programas que venimos realizando desde hace varios años y que los hacemos junto con Habitar Academy y empiezan ambos el 24 de julio y las inscripciones están abiertas. Vayan a inscribirse porque realmente valen la pena. Y por último, tenemos inscripciones abiertas para nuestro curso junto a la Universidad de Medellín sobre comunicación y marketing en moda sostenible que empieza el 26 de agosto. Vayan a ver todo ahí abajo en la descripción de este video. Por último, mis últimas dos recomendaciones es que vayan a leer el blog de la Fundación Entre Soles y Lunas que tiene temáticas muy interesantes por colaboradores de todo el planeta. Y además, tenemos abiertas la convocatoria para voluntariados, personas de todo el planeta que quieran acompañarnos, apoyarnos y justamente crear una América Latina y un planeta muchísimo más justo, muchísimo más ético desde la mirada patrimonial, migratoria y de la pobreza. Mi nombre es Valentina Suárez y estas fueron las Mola News de la semana. Por favor, escríbanos en los comentarios de aquí abajo qué les parecieron estas noticias y qué piensan y opinan acerca de ellas, porque todos tenemos una opinión acerca de absolutamente todo. Entonces cuéntenos, no es importante leerlo. Así que nos vemos el próximo lunes con más noticias del mundo de la moda sostenible. Conozcan más noticias y novedades en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran con Como Universo Mola en absolutamente todos lados. Y acuérdense también que nos pueden escribir ahí por arroba universomola.com para enviarnos cualquier comunicado, colección nueva o interés que tengan en este momento. Lluvia de energía positiva para todos y todas desde aquí hasta donde estén.